Amigos, cuando se habla de una lucha en jaula donde van a estar en juego algunas máscaras y cabelleras, por lo general los comentarios en las redes sociales es de que existe una enorme probabilidad de que caiga una cabellera. Y aunque parezca increíble, este patrón se rompió en este pasado fin de semana, ya que este domingo 17 de julio del 2022 se llevó a cabo la edición 2022 de la Jaula de las Locas, donde habían cabelleras y máscaras de tanto gladiadores exóticos como de luchadoras, lo que enseguida abrió el panorama y se empezaron a publicar nombres de las o los posibles perdedores, y los nombres que predominaban eran de los gladiadores que no poseían una máscara. Pero no amigos, resulta que la final sería por dos gladiadoras enmascaradas, y fueron dos gladiadoras que con anterioridad ya habían empezado a formularse una rivalidad en este grande y extenso universo. Y estamos hablando de Ben Galí en contra de Mari Caporal, donde al final amigos, Ben Galí se anota una victoria más en esta modalidad de luchas de apuestas. Lo que me sorprende amigos, ya que Ben Galí con su victoria del pasado domingo, ya tendría cinco victorias en luchas de apuestas, lo que amigos le está abriendo paso en este deporte para bien o para mal. Recordemos amigos que ser un personaje desenmascarador también genera polémica en este deporte. Y amigos, entre los personajes que han caído ante Ben Galí se encuentran los siguientes nombres. Le quitó la máscara a Púrpura, la máscara a Baby Angelita, la cabellera a Migala, la máscara a la Tortuga Leo, y ahora la máscara a Mari Caporal. Así que amigos, le deseamos muchas felicitaciones a Ben Galí por este triunfo en su carrera luchística. Y ahora hay que ver qué nuevas sorpresas y qué nuevos retos le esperan a esta gladiadora. Y como en toda competencia, así como hay un ganador, hay un perdedor. Y también le deseamos todo el éxito del mundo a Mari Caporal en esta nueva etapa ahora sin máscara. La cual dijo llamarse Miriam Maldonado con 6 años de luchadora profesional y 21 años de edad. Esperemos que en esta nueva etapa sin la máscara logre reinventarse, pero sobre todo seguir vigente en este deporte de la lucha libre. De la misma forma, muchas felicidades porque a pesar de llevarse la derrota, considero de que dieron mucho de qué hablar este fin de semana, pero sobre todo una lucha con un resultado que muchos fanáticos no se esperaban. Y con esto también hay que lanzar una fuerte felicitación a la empresa IWRG, ya que a pesar de todos los pronósticos y a pesar de que los fanáticos argumentaban y muchos afirmaban de que caería una cabellera como suele pasar en muchos casos, aquí amigos fue la excepción. Y se ofreció un resultado fuera de pronósticos. Un duelo máscara contra máscara. Y cayó una máscara cuando todos esperaban caer una cabellera. Sorprendente amigos, esta fue la edición 2022 de La Jaula de las Locas. Y como siempre les digo, mi opinión no es la que importa. Así que no olvides dejar en tus comentarios qué piensas al respecto de todos estos sucesos.